Música Hoy es fin de semana y seamos sinceros, a muchos nos da flojera cocinar y optamos por conseguir una muy buena memela. Hoy les vengo a recomendar a nuestros amigos de los Wichs, vamos a ver cuál es su especialidad, qué salsas manejan, las memelas qué tamaño tienen y vamos a ver quién las atiende. Música Desde que iniciaron, desde que abrieron, las memelas es lo principal, taco, muy recomendado, si salen buenísimos, están bien hielitos, y pues queda uno bastante satisfecho con el taco. Las charupas, las gorritas, las quesadillas, es muy rico, muy rico todo. Música Estoy en la preparación del taco, está increíble, está grandísimo el taco. Música Bueno, lo que siempre hacemos es que yo preparo lo que me voy a comer, esta vez la señora Gloria lo preparó súper bien, de hecho ya se me abrió más el apetito. Le estoy preguntando que cuál es la salsa más picosa, me dice que es la roja, al menos yo le voy a echar el picante. Música Música Nació hace seis meses bro, como un negocio familiar, la neta yo pues quería dar algo novedoso, algo chido. Lo que nos diferenciamos es con nuestros tacos y las chalupitas son hechas a mano. Es de nueve de la mañana hasta cuatro, treinta de la tarde, de lunes a sábado. Tenemos tomming y bueno, tenemos esta promoción bro, que bueno, por trece pesos te llevas dos gorditas con quesito y chicharrón y tres chalupitas gratis. Solamente se descargan la picación de tomming y por trece pesos te salen tus dos gorditas. Si quieren probar algo diferente, algo novedoso en Puebla y unos tacos chingones y unas chalupitas hechas a mano, vengan acá. Doña Gloria, la chef de acá. Sin ella pues no sería esto posible. Música Bueno, vamos a empezar a probar lo que nos prepararon. Ustedes han visto que me encantan las tortillas hechas a mano. Por otra parte, como les comentaba, estoy usando una aplicación que se llama tomming, el cual es dinero electrónico. Y a mi parecer es súper confiable, un poco contrarrestar sobre la inseguridad que estamos viviendo. Actualmente muchos negocios ya la están aplicando. Vamos a probar qué tal está la comida. Vamos con la memela. Yo lo pido bandera siempre. Me gusta mucho con quesillo. Vamos a ver qué tal está. El tamaño de la memela es impresionante. Mire. Vamos a comernos el taco. Señor taco. Música Está impresionante el taco. Muy bien preparado. Miren el tamaño del taco. Vamos a darle una pequeña mordida. Música Pues ya saben, descarguen la aplicación de tomming, visiten a los amigos de los huichos, están aquí en la margarita. Todo está riquísimo. Ya vieron que la gente atiende súper bien y súper rápido y muy eficaz. Adiós. Música Música Música